Tres cosas, tres cosas que tenés que saber si quieres venir a la piscina de Concepción de Ataco. Tres cosas que te voy a mencionar en este momentito que tienes que conocer si vienes a la piscina de Azumpa. Número uno, lo más importante señores, cuesta una cora señores, una cora te cuesta la entrada a este bonito lugar. Una cora, bien barato la entrada, una cora. Lo segundo, bueno, no venden comida señores, acá no venden comida, no venden comida, acá no venden comida. Tienes que traer tu propia comida de la casa, puedes cocinar, eso sí, puedes cocinar acá, eso es lo más importante. Número tres, que está cerquita de Ataco, cerquita de Ataco, como a unos 500 metros de Ataco, buscando para hacia Huachapán. Así que, por favor, suscríbete a este canal. Si aún no te has suscrito, déjame un like allí. Soy Marino Santaneco y este es mi canal y te invito a que sigas viendo este video. Aquí tenemos un pequeño parqueo, más o menos para unos 15 o 20 carros. 15 o 20 carros, parqueo acá. Ahí está el chalé para que puedas venir a comprar la soda. La soda, ahí, aquí está el parqueo. De unos 20 o 25 carros. Vamos a ir a mostrar las piscinas. Esta es la entrada, señoras. Vamos a ir a ver cuántas piscinas hay. Cuántas piscinas hay en este bonito lugar. De aguas cristalinas. Con sus cascadas. Aguas cristalinas de Atumpa. Aquí tenemos también, anda, anda. Aquí bombean el agua para. Ahí está, anda. Y aquí bombean el agua para toda Huachapán. Ahí está todas las bombas. Ahí está. Ahí está. Las cascadas de Atumpa. Ahí tenemos las cascadas de Atumpa. Ahí mira, 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 mira las cascadas. Esta es una de las piscinas. Aquí tenemos otra. Ahí también se pueden bañar las personas. Esta es otra piscina, pero esta está sucia. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos una foto. Tomaron las fotos desde acá. Este es el agua que viene desde el cerro Este es el agua que viene desde el cerro Ahí tenemos todas las piscinas Una, dos, tres, cuatro piscinas Cuatro piscinas Vamos a ver Togán Son cuatro piscinas de agua 100% natural Cuatro piscinas de agua 100% natural Con su respectivo Togán Está en ese bonito lugar Cuatro piscinas Mira que chulada de Togán Chulada de Togán Chulada de Togán Hasta acá era la piscina más honda Que tiene casi dos metros de profundidad Mira que bonito Que chulada Que chulada de cascada Esta piscina señores Esta piscina de Concepción de Atacos Se encuentran sobre la carretera Que desde Aguachapán Desde Aguachapán Conduce hacia Sonsonate De Aguachapán Más o menos como unos Cinco kilómetros más o menos Está bien cerca Ahí a mano izquierda Viniendo de Aguachapán Ahí vas a encontrar La piscina de Azumpa 25 centavos de dólar Vale la entrada 25 centavos de dólar En este momento Me encuentro en las mesitas Donde tú puedes venir a descansar A descansar un rato A pasarla bien acá Con tu familia En la sombra Debajo de una gran Sombra bien bonita Bien fresca Acá En estas mesas Estas mesas que están acá Son de gratis Por estas no se pagan señores Aquí puedes venir solo A agarrarlas No vas a pagar Por venir a Ubicarte en una mesita De estas Mirá que chido Aquí te puedes venir A descansar Bien tranquilo Sin pagar Estamos en Piscinas Aquí no le echan cloro Señor Aquí no le va No Estas piscinas No tienen cloro Son por ciento Agua natural Porque también de aquí Bombean el agua Para Aguachapán Aquí están las bombas De anda Aquí están las bombas De anda Entonces aquí no le echan cloro Al agua Es cien por ciento Natural Así que Esta es una parte De La parte donde tú Puedes venir a descansar Acá en la piscina De Concepción de Ataco Atsumpa Atsumpa